Hermanos, buenos días. Queremos estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos. Tengo que confesarles que hace tiempo que yo no les veía. Desde el año pasado. Así que, vengan a ver, desde el año pasado. ¿Eh? Bueno, estamos acá. Pero están en mi corazón, porque todos los días que les llega a ustedes, que están en mi mente. ¿Estamos diezmados hoy? La tropa está aquí. Tenemos algunos hermanos que están dedicando en otras iglesias. Otros están enfermos. Otros están por Puerto Rico. Otros tienen algunas necesidades familiares, han tenido que salir. Y por lo menos nos faltan como 15 hermanos. ¿Eh? ¿Serán 15? ¿Por ahí están? Alrededor de eso. Pero, estamos acá nosotros. Amén. Bienvenidos. Y hoy es un día maravilloso. Amén. Hoy es un día maravilloso, porque hoy vamos a hacer algo en memoria. En memoria del Cordero de Dios. Amén. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que nació en Belén. Amén. El Cordero de Dios sacrificado en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que estuvo muerto. Allí fue depositado en la tumba de quién? de José de Arimatea. Pero no está allí porque el Cordero es que está vivo. Amén. Queremos hablar del Cordero que ahora se ha convertido en nuestro abogado. Amén. En nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Queremos hablar del Cordero que pronto vendrá. Amén. A esta tierra. Queremos hablar de las grandes bodas del Cordero. Amén. Amén. Por eso es que hoy en honor del Cordero vamos a participar del rito de humildad y de la santa ser. Amén. Esto tiene para nosotros un profundo significado. El mismo Jesús lo explicó. Él dijo cada vez que ustedes coman este pan símbolo de mi cuerpo cada vez que ustedes coman tomen este vino símbolo de mi sangre están recordando la historia del Cordero de Dios. Amén. Desde su nacimiento su ministerio su muerte y resurrección y su pronta venida en gloria y majestad. Amén. Por eso hermano hoy debemos estar gozosos porque estamos haciendo esto en memoria del Señor Jesús. Amén. ¿Podemos orar? Sí. Oramos. Padre alabamos tu nombre. Amén. Si estamos aquí en esta mañana si nuestra vida tiene sentido en esta mañana si nuestra vida tiene esperanza en esta mañana si nuestra vida tiene gozo en esta mañana si nuestra vida tiene la vida abundante en esta mañana se debe a la vida del Cordero Amén. que envíes que envíes que envíes a tu otro yo el Santo Espíritu para que modelen nuestros caracteres Amén. Y que hoy al participar de estos emblemas te recordemos como nuestro gran Dios Amén. como nuestro gran Creador Amén. como nuestro gran Salvador Amén. Asístenos con tu presencia Amén. Que sea un día muy bendecido de gozo de paz de felicidad y de vida en nuestras vidas Amén. Oramos en el nombre del glorioso Cordero Amén. Que viento Jesús Amén. Amén. Les invito para que abran sus Biblias en el libro de revelación como dijo Evelyn el libro de Apocalipsis y vamos a compartir como texto de introducción al mensaje en esta mañana en el capítulo número 1 y en el versículo y los versículos y el versículo 8 especialmente Apocalipsis capítulo 1 dice así la palabra de Dios vamos a leer el versículo 7 y 8 la gran promesa es aquí que viene que en las luces y hermanos todo ojo le verá Amén. Todos los ojos le verá aún los que le traspasaron allí va a haber Anás y Caifás aquel que crucificaron Herodes Pilato y los que no se arrepintieron lo van a ver y la tierra va a ser lamentación pero mientras que unos lamentan otros que alabarán al cordero este es nuestro Dios eh lo contemplaremos en toda su hermosura y bien hermanos el texto del cual quiero hacer énfasis en esta mañana Jesús se presenta como el alfa la primera letra del alfabeto griego sería la la A de nuestro alfabeto eh se presenta como el omega como la última letra y entonces dice que el es el principio y que más el final y esas palabras hermanos esas palabras que han estado dando vuelta en mi mente durante estos días yo soy el que era yo soy el que soy y yo soy el que seré ese texto está hablando de la eternidad de Cristo para él no hay tiempo para él no hay pasado para él no hay presente para él no hay futuro porque es que Dios es que eterno lo es todo y hermano ahí con ese texto hablando acerca de Jesús como el que tiene el con el con el con el dominio completo de todas las cosas en ese texto está hablando de la historia del Cordero de Dios y para entenderlo si era si soy y seré quiere decir que siempre ha existido por lo tanto el Cordero de Dios comienza a existir desde el mismo momento que un día el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en un Santo Concilio en el Consejo de Paz se reunieron para crear este planeta Tierra y allí allí se habló de un plan futuro siguiente planeta Tierra ¿qué? cayera en pecado ¿qué vamos a hacer? y entonces el que dijo que era que es y que sería dijo yo me ofreceré para redimir al mundo ahí comienza la historia ¿de qué? del Cordero ahí se firmó que el Cordero de Dios vendría a este mundo y yendo a los anales de la Sagrada Escritura allá los libros del principio especialmente de la Torá en el libro de Éxodo la palabra de Dios nos dice que un día que un día estaba Moisés afacentando en el desierto de Madian las ovejas de quién de su de Getro de su suelo y mientras cumplía fielmente su trabajo un día maravilloso un día que marcó la vida de Moisés allí de pronto vio algo extraño una la historia de la qué de la salsa que ardía y todo lo que arde ¿qué? se consume pero Moisés notó que esto no se consumía y movido por la curiosidad porque ardía y no se consumía se acercó un poco que extraño después de contemplar un rato se acercó más y fue sorprendido con una voz que le dijo Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás ¿qué? santo es ¿por qué era santo? porque allí estaba la presencia del Cordero de Dios ¿y por qué sabemos que es el Cordero? porque cuando se identifica ¿quién eres? y entonces el Señor le dice allí en el capítulo 3 de Éxodo y en el versículo 14 yo soy ¿quién? el que soy ¿y quién es el gran yo soy? el que era el que es y el que ha de venir hermanos ahí está el origen del gran yo soy ahí está el origen en el ministerio para salvar a este mundo en que entra en acción ya el Cordero de Dios los planes de Dios son extraños nunca los vamos a entender en este mundo solamente por su amor y su misericordia por eso me gusta mucho ese himno que canté canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó ese que le amó a usted primero fue el Cordero de Dios antes que usted y este mundo existiera ya su amor había sido firmado ¿con qué? con su sangre que extraño hermano que extraño que un Dios todopoderoso un Dios que dijo sea la luz y qué pasó un Dios que dijo sean broten de la tierra plantas y hierbas y flores y árboles que den frutos y semillas y qué que extraño que un Dios tan poderoso creador el que dijo y fue hecho mandó y existió viniera a salvar al mundo como un Cordero y como un Cordero ¿qué? sacrificado como un Cordero muerto no se entiende Israel estaba esclavo en Egipto bajo la bota opresora de Faraón si es que usaba bota en aquel tiempo si es que usaba bota en ese tiempo ¿no? pero ustedes entienden ¿no? bajo ¿qué? el férreo poder de Faraón de aquel que se atrevió a decir ¿quién es Jehová? necio el mundo está lleno de necio aunque era poderoso aunque era el rey de aquel imperio que gobernaba entonces en aquella época era un necio y la palabra y la palabra de Dios dice que necio es el que dice en su corazón no hay Dios aunque obtenga hermano los créditos aunque tenga los doctorados aunque tenga lo que tenga aunque gobierne el planeta tierra si no tiene a Dios en su mente o en su noticia es un necio iglesia el mundo está lleno de necio y lo ha dicho el hombre más sabio después de Jesucristo que ha pisado esta tierra Salomón estamos estudiando el libro de Salomón no se pierda cada día esos mensajes esos proverbios escrito por supuesto inspirado por el más sabio el sabio de los sabios el Espíritu Santo y entonces hermano allí estaba quien es Jehová yo no lo conozco y saben ustedes hermano que ese hombre prepotente ese hombre orgulloso ese hombre que se creía todopoderoso fue humillado saben ustedes por qué por la sangre de un cordero sacrificado simplemente fue aplastado destruido no con armas no con ejército no con fuerza sino con la sangre puesta en los dinteres de qué de un de las casas la sangre del cordero es todopoderosa la sangre del cordero da victoria la sangre del cordero da vida protección y salvación gloria a su nombre amén amén señor esa es la historia que yo quiero compartir con ustedes hoy es la historia que estamos recordando en esta mañana ese hombre que dijo yo no conozco a Jehová Moisés allí recibió recibió las instrucciones dile al pueblo que sacrifiquen qué un cordero y que cojan la sangre de ese cordero y pinten los dinteres de las puertas y los postes la casa de israelita y aún hasta de los egipcios que no tenga pintado con la sangre del cordero sacrificado va a haber muerte más la casa que tenga su dinteres pintado con la sangre del cordero va a haber vida por eso es que allí surge en Egipto lo que celebramos hoy la paz la paz Cristo cambió la paz ¿por qué? por la Santa Cena pero realmente el origen viene de allí la palabra pascua significa pasar por alto pasar por encima pasar por alto alto ¿qué? pasar por encima ¿qué? ah pues simplemente cuando los israelitas obedientes y aún los egipcios obedientes sacrificaron aquel cordero aquella tarde y pintaron sus dinteres y los postes y los postes de sus puertas el ángel exterminador de la muerte cuando venía y llegaba y veía esa casa pasaba por encima pasaba por alto ¿qué? el castigo y preservaba la vida y ahí se instituye hermano ¿qué? la paz que es un símbolo del cordero de Dios sacrificado amén ahora hermanos ese símbolo del cordero de Dios no podía ser cualquier tipo de cordero tenía que ser un cordero escogido tenía que ser un cordero revisado tenía que ser un cordero que había que abrirle la boca y mirarle su qué su dentadura no podía ver allí qué mancha no podía ver allí qué picaduras era un cordero que le revisaban los cascos para que los cascos estuvieran ¿cómo? impecables era un cordero que había que revisarle los ojos que no tuviera arañazo era un cordero que había que revisarle la lana para que no tuviera qué mancha era un cordero escogido era un cordero perfecto era un cordero qué sin defectos ¿saben ustedes por qué? porque ese cordero corrido allí era un símbolo el cordero de Dios y hermanos queridos ese cordero ese gran yo soy se convirtió en un símbolo del cordero para libertar a su pueblo en Egipto y ahora ese símbolo que celebraron los israelitas por miles de años cada año en el mes de abismo en el día 14 que sacrificaban ese cordero estaba señalando un día al nacimiento del cordero de Dios por eso fue que una noche otoñal no de invierno una noche otoñal cuando los pastores allá en la región de Belén pastoreaban sus rebaños y allí estaban ocupados en su trabajo pero eran hombres que estaban esperando la llegada de quién del Mesías que no era otra persona que el cordero de Dios y entonces mientras que estaban allí y quizás en esa noche estaban hablando de las profecías que ya se estaba acercando que la llegada del nacimiento del Mesías o del cordero de Dios fueron sorprendidos porque en plena oscuridad apareció que una luz una luz que realmente para ellos fue gloriosa y escucharon un canto gloria a Dios y en las alturas y en la tierra que paz y buena voluntad para con Dios y entonces inmediatamente se aparece un ángel un ángel glorioso un ángel que tenía una encomienda tremenda ese ángel fue el ángel que sustituyó a Lucifer en el cielo que su nombre quien es Gabriel y Gabriel se apareció allí aquella noche y le dijo pastores no temáis porque tengo para ustedes que buenas nuevas y esas buenas nuevas es que hoy ha nacido en la ciudad de David el cordero de Dios el salvador del mundo él traerá paz a vosotros y después que ese ángel hermano después que ese ángel terminó su anuncio que se disipó aquella luz y ellos pasaron a Belén maravilloso hermano recuerdo cuando estuve hace casi un año que estuve en Israel y allí la ciudad de Jerusalén está en un monte en una montaña con una meseta bien amplia alta la región de Belén está un poquitico más abajo y hay como unos llanos unos llanos con pequeñas elevaciones ¿no? y más acá hay otra otra colina no tan alta como aquella pero ¿qué? entonces hay un un pequeño vallecito no es valle porque hay que hay colinas pequeñas ¿no? pero son zonas de pasto y entonces usted se para allí y entonces eso sí está bien señalado en la región de Belén mira en estas en estos lugares y entonces allí están las grutas en las montañas en los huecos donde los pastores apacentaban sus ovejas y de noche las metían allí en esas cavernas de las rocas de las cuevas entonces ellos a la entrada se acostaban por eso dice Jesús yo soy el buen pastor y el buen pastor es la puerta ¿de qué? y si venía un lobo tenía que pasar por encima ¿de qué? o una fiera tenía que pasar por encima ¿de qué? del pastor y entonces hermano recuerdo y allí en aquella llanura dice pasemos ¿a qué? a Belén ¿eh? y entonces Belén está se encrita ahí como a la izquierda mirando hacia allá hacia el norte hacia el oeste un poquitico más allá allí ¿dónde qué? donde José y María fueron a buscar refugio para que llegara el Cordero de Dios ahora hermano ¿por qué el Cordero de Dios tuvo que nacer de una mujer? quiero compartir esto con ustedes dice ¿por qué tuvo que nacer de una virgen? para no tener pecados ¿por qué no podía tener pecado? para podernos redimir ¿cómo podía redimirnos derramando su sangre? se necesita a alguien que no tuviera pecado para salvar al hombre ningún hijo de Adán servía porque toda la descendencia de Adán eran ¿qué? pecadores por lo tanto no podía ser hijo de quién de Adán el parentesco no es establecido por la madre sino ¿por quién? por el padre la sangre del bebé no circula por el cuerpo de la madre ni la sangre de la madre circula por el cuerpo de qué del bebé la madre puede tener un grupo de sanguíneo y el bebé ¿qué? otro el tipo de sangre no proviene de la madre el tipo de sangre proviene de quién del padre ¿entiendes por qué Jesús fue engendrado de quién? por el padre porque la sangre era incorruptible la sangre era incontaminada la sangre no era pecaminosa aunque el vehículo donde se iba a depositar al cordero de Dios era ¿qué? pecador porque la santa Virgen María era pecadora porque todos los que nacemos en este mundo somos qué pecadores por lo tanto Dios colocó allí en el vientre de esta madre de esta mujer virgen al cordero de Dios entonces decíamos ¿no? que la sangre que corría por las venas de aquel niño era la misma sangre de quién de Dios nació de una virgen sin pecado para ser lo que vino a ser morir por ti y por mí para que nosotros por su sangre llegáramos a ser hijos de Dios Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo Él nació de una virgen para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo Él se hizo hijo de hombre para que nosotros los hombres llegáramos a ser hijos de Dios maravilloso hermano Él murió para darnos su vida y nuestra muerte Él se hizo cargo de ella gracias a Dios por todo lo que Jesús hizo por nosotros le le das importancia ahora hermano a la historia del cordero cuando ese cordero de María comenzó a crecer un día se apareció a un lugar desierto no era desierto de arena era desierto de qué de personas porque donde bautizaban Juan no era en el desierto Juan bautizaba en la región del Jordán muy exuberante muy exuberante mucha vegetación pero era desierto de qué Juan se apartó Juan se apartó porque el sacerdocio de Israel estaba corrompido y Juan era un sacerdote era hijo de quién de Zacarías y Zacarías era qué sacerdote por lo tanto él era un sacerdote de turno pero al ver la corrupción que había allí se apartó para apartado proclamar que la llegada del Cordero de Dios y mientras un día cumplía su fiel ministerio vio entre la multitud a uno que sobresalía no en tamaño ni en figura sino en qué en naturaleza aquel era el verbo de Dios aquel era el que era el que es y el que será aquel era el Cordero de Dios aquel era el que se le apareció allí a Moisés y entonces cuando Juan lo vio dijo este no es otra cosa que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo qué linda historia hermano la del Cordero gloriosa historia ese Cordero fue bautizado por Juan Juan le dijo no yo tengo que ser bautizado por ti no Juan esto tiene que ser para que se cumpla qué toda justicia hermano si Jesús no se hubiera bautizado qué trabajo daría para bautizar hoy a las personas porque aún Jesús bautizándose como dice la palabra bien claro en los evangelios que fue a dónde al río Jordán en el Jordán hermano no hay un vasito de agua en el Jordán no hay un lebrillo con agua en el Jordán debo decirle que el río Jordán es un río caldadoso lindo las aguas son preciosas aún a pesar de los tiempos en que vivimos ese río es precioso sobre ellos y allí fue me llama la atención casi todas las personas los turistas que van hay un lugar allí donde la tradición la tradición cree que era el lugar donde Juan bautizaba es una una parte donde el río es ancho donde no hay corriente muy poca corriente y entonces es bajito allí y entonces pues allí crearon un lugar turístico donde allí te venden las capas y para entrar tienes que pagar imagínese turismo y entonces pero hay unas procetas bien preparadas muchas procetas preparadas con escaleras que van descendiendo allá porque son muchos los turistas que llegan y todo turista que llega allí se bautiza yo no me bauticé porque había mucho frío y yo dije bueno ya yo me bauticé pero muchos se bautizaron muchos desafiaron el frío y se bautizaron y dentro de aquello que yo vi allí que realmente es maravilloso el bautismo es una de las ceremonias de la iglesia más linda más hermosa ¿sabe usted de lo que es viajar desde Italia desde Roma desde España para ir al río Jordán y bautizarse con una botella de agua de esa que usted compra para tomar y usted veía la fila allí y el sacerdote ¿qué? hermano que ridículo es entonces si Jesús no se hubiera bautizado y a un Jesús cuando le dice a Juan deja esto para que se cumpla ¿qué? porque él sabía lo que iba a venir y la gente no quiere bautizarse con el bautismo de Jesús pero hermano a pesar de lo que hagan los hombres y quieran pervertir lo que el Cordero de Dios hizo su bautismo fue un ejemplo la palabra de Dios la palabra de Dios dice que ese Cordero de Dios comenzó su ministerio y fue un mensajero de paz y ese Cordero de Dios llegó el día que fue crucificado llegó el día cuando ese Cordero murió llegó el día cuando ese Cordero fue sepultado y estuvieron los días cuando el Cordero permaneció en la tumba pero llegó el día la mañana gloriosa cuando aquel sepulcro costudiado por un centenar de soldados romanos los más valientes los que no le tenían miedo a nada fue un grupo un centurión con sus cien soldados allí bien de los valerosos custodiaron la tumba de Jesús ¿para qué? para que Jesús nadie se llevara el cuerpo de Jesús pero más de los cien soldados romanos allí estaban todos los ejércitos del demonio acostados alrededor de la tumba de quién de José de Arematea porque el diablo se propuso este de aquí no sale no sale y la noche y la noche del primer día de la semana transcurrió ¿qué? como las demás noches un silencio rotundo la guardia velaba el demonio velaba todo el mundo tratando de qué de mantener en el sepulcro el Cordero de Dios al amanecer el mismo ángel que sustituyó a Satanás el mismo ángel que dio el mensaje a los pastores en la colina de Belén fue el mismo ángel enviado por su padre y le dijo ve y despierta mi hijo y llama mi hijo y por lo tanto dice que aquel ángel bajó como un rayo y cuando aquel ángel llegó a aquel lugar los soldados romanos cayeron como qué muertos pero no estaban muertos estaban vivos como muertos no estaban muertos estaban vivos el señor los dejó vivos para que contemplaran que fueran los testigos de la escena más gloriosa de la de la del ministerio del Cordero de Dios cuando ese ángel llegó los soldados cayeron como muertos el ejército de demonios tuvo que qué que huir la piedra que salió robando el sello romano fue qué quitado y aquel ángel entró a la tumba Jesús hijo del Dios todopoderoso tu padre tu padre amén se levanta amén se levanta hermanos no apresurado no había premura porque para él es el que era el que y qué sabe usted lo que hizo no se levantó de la tumba cogió el lienzo y qué y qué lo dobló y lo colocó aquellos cinco hombres que habían caído como muertos estaban mirando por qué Dios lo hizo a Dios no se le escapa nada ya lo conoce todo esos cinco hombres fueron testigos de que Jesús resucitó amén ahora hermanos cuando las buenas nuevas se le dieron a Pilato y se le dieron a Nas y a Caifá le dieron grandes sumas de dinero del templo para que dijeran se lo robaron pero ellos dijeron no resucitó amén no el testimonio de uno sino de qué de cien se dan cuenta hermanos por qué Dios permite que el hombre que haga lo que quiera porque a fin allá arriba hay uno que se ríe pero hermanos queridos no hay un detalle que se le haya escapado al Cordero de Dios en su ministerio amén porque el doblo el manto ah hermanos hay una tradición judía tremenda y es que los grandes rabinos y los grandes maestros cuando se sientan en una cena ustedes saben que cuando usted se sienta le ponen allí qué una servilleta doblada en aquel tiempo era de qué de tela y ahí todavía aún las hay entonces se le da doblada y entonces el maestro el rabino está comiendo y como hacemos nosotros que ahora si el maestro y el rabino tenía que levantarse porque tenía que ir al baño o tenía una necesidad o había una urgencia que el maestro o rabino que no había terminado de comer dejaba su manto como doblado y dejaba su asiento vacío y se iba cuando el mesero llegaba y veía que el manto doblado decía este hombre no ha terminado este hombre que vuelve y regresa y Jesús el maestro el rabino divino cuando murió que resucitó dobló su manto para decirle a sus discípulos yo no he terminado con ustedes yo no he acabado que mi trabajo hermano no hay un detalle en el ministerio y en la vida del cordero de Dios que no tenga una enseñanza y un significado por eso es que cuando nosotros nos detenemos a leer y a meditar en la vida y el ministerio de Cristo nuestra vida tiene que cambiar nuestra mentalidad tiene que cambiar porque el cordero de Dios tiene poder para darnos una nueva naturaleza una nueva motivación una nueva esperanza un nuevo rumbo en nuestra vida cristiana realmente el cordero que murió y resucitó y que dobló su manto no ha terminado ese cordero está allá como nuestro abogado intercedor en el cielo ahora mismo por eso es que dice el apóstol Pablo hijito mío si tú has pecado no importa lo que tú hayas hecho no importa el error que tú hayas cometido no importa la magnitud no no importa acércate confiadamente que el cordero de Dios que quite el pecado del mundo es tu abogado defensor acércate confiadamente al trono de la gracia ese cordero de Dios no ha terminado su manto sigue que doblado ese cordero de Dios muy pronto cuando reciba un informe de esta tierra cuando el ángel de la misericordia cuando el ángel que representa la gracia de Dios en esta tierra porque la gracia es Cristo pero ese ángel de la misericordia cuando vea que el Espíritu Santo con su poder usando a los seres humanos terminó la obra y que diga consumado es saldrá en un raudo vuelo y llegará al trono de la gracia y dirá se acabó y Jesús entonces se levantará se quitará su manto de abogado de sacerdote y entonces dirá padre consumado es y entonces terminará la gracia pero aún el manto sigue doblado dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que hay un preparativo en el cielo y hay en el cielo media hora de qué y esa media hora de silencio en el cielo es que el cielo se queda vacío el cielo completo que descenderá a la tierra miradas de miradas millones de millones de ángeles que vendrán y se tocará la trompeta y entonces aquellos que hayan creído en el cordero de Dios que hayan puesto en los cinteles de su muerte en los cinteles de su corazón la sangre del cordero de Dios que quita los defectos y los pecados del mundo se han de levantar y los vivos que también pusimos en nuestras mentes y en nuestro corazón los cinteles pintados nuestros cinteles del corazón y del alma con la sangre del cordero seremos transformados y entonces nos iremos con el Señor al reino de los cielos pero el manto sigue doblado la obra no ha concluido allá comenzaremos mil años de qué de juicio de juicio porque la obra del cordero no ha terminado el carácter de Dios que ya ha sido vindicado va a ser aún más que esclarecido porque comienza el juicio ejecutivo perdón el ejecutivo no el investigativo no el retributivo el investigativo es ahora el retributivo es tanto tanto y tanto vas a padecer y allí comenzará la obra del juicio los redimidos van a ver la justicia de Dios como Dios trató con amor y misericordia a los seres humanos y el que se perdió se perdió porque quiso no porque el cielo terminará la obra de juicio pero el manto sigue doblado y cuando por fin el manto es arrugado cuando por tercera vez el cordero de Dios el que era el que es y será descienda del mismo lugar donde ascendió el monte de los olivos y cuando aquel monte que Jesús plante sus pies que no los ha plantado desde que se fue no los ha plantado más ni los va a plantar en su segunda venida porque en su segunda venida no tocará esta tierra cuando Él ponga la planta de sus pies dice que aquel monte de los olivos en Jerusalén se convertirá en qué en una gran llanura y entonces allí estará a la santa ciudad y después del juicio ejecutivo que resuciten los impíos y descienda fuego del cielo y ahora otra vez el que era el que es y que será el cordero de Dios delante de los redimidos Dios dirá frente a aquel planeta tierra arruinado dirá produzca la tierra hierba verde y usted va a ver que nuevamente la creación de quien el poder de la palabra de Dios cuando todo haya concluido el cielo nuevo y la tierra nueva que ya nosotros estemos allí entonces hermano terminará la obra redentora del cordero de Dios del que era del que es y que será por los siglos de los siglos a él sea la honra a él sea la gloria y a él sea el poder por los siglos de la eternidad y entonces hermano la multitud de los siglos preguntarán señor y estos que están aquí contigo en esta ciudad quienes son y de donde han venido y entonces él responderá estos son los que salieron de la gran tribulación estos son los que creyeron en mí estos son los que pintaron los dinteles de su mente y de su corazón con mi sangre estos son los que han salido de la gran tribulación estos los he redimido con mi sangre y entonces el universo prorumpirá Apocalipsis capítulo 5 para que lo lean en vuestra casa y entonces dice el aleluya la honra la gloria y el poder y el imperio se han dado al cordero por los siglos de los siglos gloria a Dios hermanos queridos allí tú vas a estar allí yo voy a estar por la gracia del cordero de Dios y quiero decirles algo más hermanos por eso es que hoy nosotros estamos celebrando esto nos recuerda a todo lo que yo les he hablado en esta mañana de acuerdo a la palabra de Dios amén cada vez iglesia cada vez mi hermano que la iglesia convoque no huyas no te ausentes no me des la espalda no ven al cordero a Dios si tienes pecado si tienes defectos si tienes errores Dios es tan lindo Dios es tan bueno Dios es tan misericordioso que el hizo algo preparó un rito de antemano previo al rito a los emblemas para que tú arregles tu cuenta y ese es el rito de qué de humildad el rito de la humillación el rito del arrepentimiento el rito de pedir perdón el rito de abrazarlo el rito de decir hermano querido aquí estoy te ofendí entre tú y yo ha habido discrepancia pero yo creo en el cordero yo amo al cordero y yo quiero que la sangre del cordero esté en mi mente en los denteles de mi mente en los denteles de mi corazón si así lo hacemos hermano usted será perdonado usted recibirá un nuevo bautizo hay hermanos que me han dicho pastor yo quiero un montón de bautizar usted no necesita bautizarse si pastor yo pegué pero te dejo cuidado que tienes un abogado allá la Biblia te dice cada vez que peca bautízate o cada vez que pegue que dice acércate confiadamente al trono de la gracia el bautismo no salva el bautismo es un rito es una ceremonia en la cual yo doy testimonio público delante de mi Dios delante de mi cordero celestial delante del Espíritu Santo delante de los ángeles delante del universo delante del demonio y delante de los seres humanos que yo hoy he aceptado a Cristo como mi Señor es el testimonio es mi qué mi cédula es mi pasaporte al reino de los cielos cuando te bautizaste hoy tú has dejado de ser ciudadano de la tierra del imperio de la muerte y forma parte del reino de Dios y entonces cada vez que usted se lava sus pies cada vez que usted se humilla cada vez que usted arregla sus cuentas usted está recibiendo el bautismo de la gracia y del perdón y de la misericordia por eso el Señor hizo estos arreglos antes allí reunió a sus discípulos y qué y le lavó los pies recuerdan lo que dijo Pedro conmigo no va eso bueno hijo si tú no quieres yo no te voy a obligar pero tengo que decir que si tú no participas de esto no te traje iglesia si nosotros no participamos de esto cada vez que se confunda la iglesia no lo dice el pastor no lo dice el mamá no lo dice nadie lo dijo el cordero de Dios tú tendrás parte conmigo en el reino ¿por cuánto tiempo vamos a seguir hermanos? ¿por cuánto tiempo? me da tristeza cuando ya anunciamos Santa Cena la estampida de la iglesia si yo pudiera hacerles entender pero si el Espíritu Santo que es el Espíritu el representante de Dios que trabaja el especialista el gran psicólogo que trabaja con la mente humana no ha podido convencerlo como será ¿saben ustedes por qué? porque creen que sus pecados no tienen perdón y si usted cree que sus pecados no tienen perdón está dudando de la sangre todopoderosa del cordero de Dios porque la sangre todopoderosa del cordero de Dios borra que el ladrón en la cruz estaba muriendo dignamente porque se había convertido en un malhechor en un asesino estaba muriendo pero aquel ladrón aquel ladrón no fue un aparecido aquel ladrón en vida había oído del cordero del cordero de Dios se acercó al templo se acercó a los que debían ser maestros en Israel y averiguó ¿quién es ese? un importón un falso un blasfemo un esto un aquello y por el testimonio de ellos ¿qué? ¿qué fue? se fue iglesia hoy está ocurriendo lo mismo nuestro testimonio acerca ¿o qué? o aleja y Dios va a demandar ¿qué? la sangre de usted y de mí si desviamos a uno de qué de estos pobres pequeñitos aquel ladrón se fue sin esperanza sin Dios se metió en el mundo se metió en lo que se meten los pecadores se embarró bien de pecado pero el amor y la misericordia de Dios que conoce los corazones de los que le buscan permitió que ese día que el cordero de Dios muriera él también iba a morir junto con el cordero y allí mientras que el otro se quejaba si tú eres y es verdad que él sálvate a ti y sálvanos a nosotros y entonces le será una confesión cállate este ningún mal hecho yo lo sé porque tuve hambre de él tenía sed de él y fui a buscar y me desviaron y miren lo que estoy padeciendo ahora yo estoy sufriendo esto justamente pero Jesús habrá misericordia para mí habrá perdón para mí por favor ten misericordia y allí el cordero de Dios moricundo le dijo hijo como tú has creído en mí y sé que tú creías en mí pero esto ustedes desviaron ha llegado la hora como tú crees en mí yo te perdono tus pecados y te digo que vas a estar conmigo en el paraíso gloria a Dios amén si para aquel hombre hubo perdón no lo habrá para nosotros amén no lo habrá para nosotros amén